Baby dame tu amor, entregame tu corazón Baby dame tu amor, entregame tu corazón Tú eres mi mundo, tú eres mi aliento, mami tú eres mi universo Y ando en busca de tus besos y de tu amor Yo no te puedo dar una estrella porque eres una de ellas Cuando te veo me hace pupo en el corazón Dime que me quieres, dime que me amas Dime que por las noches tu cuerpo me llama Dime que me quieres, dime que me amas Dime que por las noches tu cuerpo me llama Me dejo su amor Mami Zumba Y la mujer, latina, portuguesa, francesa Súbenme la mano pa' arriba Baby dame tu amor, entregame tu corazón Lalalalalalalalalalalala Baby dame tu amor, entregame tu corazón Lalalalalalalazo Prince Prince Paz latinero Mr. Way Yo si retro Re-Map ¡Gracias! Let's go, let's go DJ Andri Let's go, let's go